Me gusta tener que hablarte al oído Porque es del dembow de un bandado Quiero más pero hay muchos testigos Vamos a donde nadie está mirando Vente, solo es que yo quiero estar contigo Se enciende, ya no me interesa ser tu amigo Si tú quieres nos vamos a otra parte Lo que yo quiero es llegar a esa parte Donde no entra el sol, entramos en calor Yo solo quiero llegar a esa parte Vamos a otra parte Yo sé que te sueltas con mi reggaeton Por eso se lo pongo en mi habitación Dale, vamos, son como un avión Oh, oh, oh Quiero de esta parte Quiero de esta parte ya Se nos acabó la espera Tú coge la habitación Dime tú la posición Dime tú la posición Que vamos la noche entera Y vente Solo es que yo quiero estar contigo Se enciende, ya no me interesa ser tu amigo Si tú quieres nos vamos a otra parte Si tú quieres nos vamos a otra parte Lo que yo quiero es llegar a esa parte Donde nos vamos a otra parte Donde nos entra el sol, entramos en calor Yo solo quiero llegar a esa parte Vamos a otra parte Gente, no le digas que te vas conmigo Se siente que también tú quieres de lo mío Si tú quieres nos vamos a otra parte Lo que yo quiero es llegar a esa parte Donde nos entra el sol, entramos en calor Yo solo quiero llegar a esa parte Vamos a otra parte